... Todo listo, todo listo para la entrada de la categoría pre-infantil de los Pumas DSU Que el día de hoy se enfrentarán a sus adversarios, los demás de Cuernavaca Todo listo, señoras y señores Ahí podemos ver a los capitanes el día de hoy con las banderas Haciendo la entrada de los niños de la categoría pre-infantil de Pumas DSU Todo listo, todo listo para la ceremonia de capitanes El día de hoy nuestros capitanes son el número 10, Andrés Roldán El número 5, Valencia El número 23, Sonny El número 54, Osvan Y nuestro número 31, Leonel Torres El día de hoy son los chicos que salen como capitanes por parte del equipo de Pumas Que se enfrenta, se los recordamos, a los leones de Cuernavaca Campo 6, Ciudad Universitaria Todo listo, señoras y señores Después de la ceremonia de capitanes Todo listo para que demos inicio a este partido Categoría pre-infantil Pumas DSU recibe el día de hoy a los leones de Cuernavaca Todo listo, señoras y señores Para la patada de kick-off A cargo del acumulador número 22, Julián Barrero Es el que se encargará de hacer la patada de kick-off Listo, derecha, listo, izquierda Todo listo, viene la patada por parte del equipo de Pumas Ahí el Funder falla la recepción Encontró el balón Pero está siendo bien detenido Ahí por parte del trabajo de los equipos especiales de los Pumas Tendremos primera oportunidad para la ofensiva de los leones de Cuernavaca Que van a sacar la jugada del fillarda 40 Sale la jugada por parte de la ofensiva El Cuernavaca quitamos el tacleo Sigue avanzando, sigue avanzando Pero está siendo bien detenido En un avance que está dando alrededor de 4 yardas Para la primera ofensiva de los leones Todo listo para la segunda oportunidad Y 6 yardas por avanzar Para la ofensiva de los leones Que siguen buscando mover las cadenas Sale la jugada, van a ir por tierra Pero está siendo bien detenido Bastante buena lectura por parte de la defensiva de los Pumas Tendremos tercera oportunidad Y las mismas 6 yardas por avanzar Para la ofensiva de los leones de Cuernavaca Todo listo Ahí el coreback dando las últimas indicaciones Antes de sacar la jugada Sale el centro, el coreback suelter brazo El pase es completo Completo por parte de la ofensiva de los leones Que mueven las cadenas Y ya están en territorio de los Pumas Tendremos nuevamente Primera oportunidad para la ofensiva de los leones De Cuernavaca Sale la jugada Van a ir por tierra Rompiendo tacleadas Pero está siendo bien detenido Ahí por parte del defensivo de los Pumas Número 31 Leonel Torres Es el que hace esa detención Tendremos segunda oportunidad Y 4 yardas por avanzar Para la ofensiva de los leones negros Sale la jugada Van a ir por tierra nuevamente Pero bastante bien esa lectura Por parte de la defensiva de los Pumas Tenemos tercera oportunidad Tercera para la ofensiva de los leones De Cuernavaca Que busca mover las cadenas Sale la jugada El coreback lanza el pase Retrasado hacia su corredor Que se quita la primera clara Pero bastante buena lectura nuevamente Por parte de la ofensiva de los Pumas Tenemos cuarta oportunidad para la ofensiva de los leones Que al parecer se la van a jugar No van a hacer el despeje Todo listo para la jugada Sale el balón El coreback buscando su receptor Y sale su encostado Está soltando el brazo Y tenemos pase completo Pero está siendo bien detenido Ahí por parte de la defensiva de los Pumas Número 26 Iker Carre Es el que hace esa detención Nuevamente la primera oportunidad Y es por avanzar para la ofensiva de los leones negros Sale la jugada El coreback se le queda su corredor Al parecer hay un balón suelto Que está siendo recuperado Por parte de los Pumas Que es lo que están marcando los oficiales Así es señoras y señores Balón suelto y recuperado Por parte del número 26 Es Iker Carre Es el que hace esa recuperación de balón Tenemos primera oportunidad Para la ofensiva de los Pumas En los controles Número 5 Palencia Que está entregando el balón Al corredor Sigue avanzando Rompiendo tateada Sigue, sigue Pero es bien detenido Muy buena carrera Por parte del número 45 André Delgado Es el que hace esa jugada Tenemos segunda oportunidad Y una yarda por avanzar Palencia en los controles El coreback el día de hoy Sale la jugada Van por tierra nuevamente Entrega el balón al corredor Sigue rompiendo tateada Sigue avanzando Sigue avanzando No ha podido ser detenido Sigue avanzando Y sale del terreno del juego Nuevamente aparece André Delgado Haciendo ese buen acarreo Entregando nuevamente Primero y 10 Para la ofensiva de los Pumas Nuevamente Primero y 10 Señoras y señores Para la ofensiva de los Pumas Valencia en los controles Número 5 Sale la jugada Van por tierra nuevamente Pero está siendo bien Leída esa jugada Por parte de la defensiva de Leones Y ha detenido el corredor De los Pumas Segunda oportunidad Y siete yardas Por avanzar Para la ofensiva de los Pumas Sale la jugada Valencia entregando El balón Nuevamente a su corredor Sigue avanzando Rompiendo tacleadas Sigue avanzando Sigue avanzando Y está otorgando Su primer 10 Nuevamente Nuevamente La jugada A cargo Del número 45 André Delgado Nuevamente Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Que ya están En territorio enemigo Sale la jugada André entrega El balón nuevamente Al número 45 Que está siendo detenido André Delgado Parecía que había Ahí Un tacleo ilegal Tomándole la careta Pero Los oficiales No marcan nada Tendremos Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y ocho yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Sale la jugada El coreback Valencia La está haciendo personal Rompiendo tacleadas Sigue avanzando Sigue avanzando Al parecer Se está yendo Sí señoras y señores Tenemos el primer Touchdown del día A cargo Del que maneja Los controles El día de hoy Número 5 Valencia Es el que está realizando Esa primera Anotación del día Para los Pumas El marcador Nos dice Pumas 6 Leones de Cuernavaca 0 Tendremos el intento De gol de campo De punto extra Por parte del Número 22 Julián Barreiro Y en el centro Viene la patada Y que nos indican Los oficiales Que la patada Es buena Así que el marcador Nuevamente Se mueve El marcador Nos dice Pumas Los locales 8 Leones de Cuernavaca 0 Nuevamente Todo listo Para la patada Por parte de los Pumas Número 22 Julián Barreiro Bueno la patada La patada La que bota La toma el fil De los Leones Pero está haciendo El down Ahí cerca de la yarda 42 Tendremos Primera oportunidad Y 10 Para la ofensiva De los Leones Todo listo Para la primera oportunidad Y 10 Para avanzar Para la ofensiva De los Leones De Cuernavaca Para dar inicio Este segundo cuarto Por parte De la defensiva De los Pumas Número 17 Tadeo Alejandro Y el número 13 Mini Porky Son los que están haciendo Esa detención Tenemos tercera oportunidad Y 11 yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Leones De Cuernavaca Todo listo Sale la jugada El core va buscando A sus receptores La está haciendo personal Quitándose algunas tacleadas Pero está siendo bien detenido Nuevamente Ahí por parte De la defensiva De los Pumas Número 31 Leonel Torres Es el que está haciendo Esa detención Tendremos Cuarta oportunidad Para los Leones De Cuernavaca Que preparan El despeje Viene la patada Por parte Del pateador Una patada corta Está soltando el balón El jugador De los Pumas Y hay que esperar Para ver Quien recuperó Ese balón Esperar Lo que nos digan Los oficiales Al parecer El balón Es para Los Pumas Nuevamente Tendremos Primera oportunidad Y es por avanzar Para los Leones De Cuernavaca En la jugada anterior Los oficiales Indicaron Que el balón Fue recuperado Por parte De los Leones Listo Sale la jugada El core va Suelta el brazo Hacia su lado izquierdo Muy bien leído Ahí por parte De los Número 8 Por parte De Óscar Ocampo Le bastante bien Esa jugada Y detiene El receptor De los Leones Segunda oportunidad Y once yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Leones Negros Que están pidiendo Un tiempo fuera Segunda oportunidad Y once yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Leones De Cuernavaca Sale la jugada El core va Corriendo hacia su lateral Buscando algún receptor La termina siendo Personal Pero está siendo Bien detenido Tendremos Tercer oportunidad Y las mismas Once yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Leones De Cuernavaca Ahí el core va Reciben las últimas Indicaciones Sale la jugada El core va Buscando el receptor Suelta el brazo Y el pase es Incompleto No pudo quedarse Con ese balón El receptor Tendremos Cuarta oportunidad Tendremos Cuarta oportunidad No arriesgarán Los Leones Patearán Sale el centro Viene la patada El balón Bota Bota Deja que boten Los Pumas El balón sale Del terreno De juego Cerca de la Yarda 36 Tuvemos Un castigo Señalado por los Oficiales En la jugada Anterior Tendremos Nuevamente Primero y 10 Para la ofensiva De los Leones En el core va Suelta el brazo El pase está Haciendo Interceptado Viene el regreso Gran jugada Gran lectura Por parte Del defensivo Número 25 Mini Es el que está Realizando Esa intercepción Para recuperar El balón Para la ofensiva De los Pumas Primera oportunidad Dirías Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Valencia En los controles Viene la jugada Entrega al corredor Sigue rompiendo Está creada Sigue rompiendo Pero es detenido Y sale del terreno De juego Nuevamente André Delgado Es el que Estaba a cargo De esa jugada Tenemos segunda oportunidad Y 5 yardas Por avanzar Valencia Número 5 Nuevamente En los controles Sale la jugada Vuelve a venir Por tierra Suelta el brazo Tenemos pase El momento Pase completo Del número 23 El que está Haciendo esa recepción Sony Está llegando Hasta la zona De touchdown Tenemos el segundo Touchdown Del día Para los Pumas Que vuelven a mover El marcador Jugada A cargo Del número 23 Sony El marcador Hasta el momento Nos dice Que los Pumas 14 Los Leones 0 Es el intento De punto extra Por parte Del número 22 Julián Barreiros Al centro Viene la patada El balón Está golpeando En la hiela Jugada De punto extra No concreta Y el marcador Nos dice Que los Pumas 14 Los Leones 0 Todo listo Para la patada Por parte Del número 22 Julián Barreiros Después de Conseguir los Pumas Esa anotación En la jugada anterior El balón Le bota Y al parecer Está siendo recuperado Por parte De los Pumas Hay que esperar Que nos indican Los oficiales El balón Lo tiene El número 23 Soni Es el que está Haciendo esa recuperación Para los Pumas Y vuelven a tener El control Del balón La ofensiva De los Pumas A cargo De número 5 Palencia Tenemos primero y 10 Nuevamente Para la ofensiva De los Pumas Palencia A cargo De los controles Sale la jugada Van a ir por tierra Palencia entrega El balón Al número 10 Andrés Roldán Que no pudo conseguir Mucho en este avance Por la lectura De la defensiva De los Leones Tenemos segunda oportunidad Y nueve yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Sale la jugada Van a ir por tierra Nuevamente Quitándose Algunas tacleadas Pero vuelve a ser detenido Ahí El número 10 Andrés Roldán Listo Tercer oportunidad Después de ese tiempo Fuera pedido Por parte De la ofensiva De los Pumas Sale la jugada Viene con el engaño Palencia Buscando receptores Suelta el brazo Y tenemos Paseo Completo Ahí buscando Al número 29 A Santi del Valle Pero no pudo quedarse Con ese balón Tenemos cuarta oportunidad Para la ofensiva De los Pumas Valencia Se mantiene En los controles En la jugada Van a ir por tierra Quitándose Tacleadas Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue rompiendo Tacleadas Está siendo detenido Y sale del terreno De juego Nuevamente Está jugada A cargo Del número 45 Andrés Delgado Que está dándole Primero y 10 Nuevamente A la ofensiva De los Pumas Y parando el reloj Antes del medio tiempo Tenemos nuevamente Primero y 10 Para la ofensiva De los Pumas Cerca de la yarda 18 Van a ir por tierra Nuevamente El número 22 Julián Barrero Haciendo esa jugada Pero está siendo detenido Segunda oportunidad Y gol Ya cerca de la zona De anotación Los Pumas Van a ir por tierra Esperando llegar Esperando Que nos indican Los árbitros Los oficiales Nos indican Que es touchdown Nuevamente Para la ofensiva De los Pumas Tenemos ahí Nuevamente El touchdown A cargo Del número 5 De Palencia El intento de punto extra Por parte De los Pumas De la jugada Julián Con el intento Y los oficiales Nos indican Que el intento de punto extra Es bueno Dos puntos más El marcador Se vuelve a mover El marcador El marcador nos dice Que Pumas 22 Leones de Buenavaca 0 Y con este marcador Nos vamos Al medio tiempo Listo para dar Comienzo A esta segunda mitad Los Pumas Recibirán La patada De kickoff Por parte De los Leones Viene la patada Que toma El número 29 Santiago del Valle Con ese regreso Quitándose taqueada Sigue avanzando No lo ha podido detener Sigue avanzando Cruzando la yarda 40 Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue rompiendo taqueadas Por ahí vemos Un payero Que pueda Por parte de los oficiales Y Santiago Es detenido Hasta la yarda 33 Un castigo Marcado por los oficiales En la jugada anterior El balón Se mueve Hasta la yarda 25 Del terreno De los Leones Sale la jugada Por parte de Palencia Entrega al corredor Que sigue rompiendo taqueadas Sigue rompiendo Sigue rompiendo Y tenemos nuevamente Otro touchdown A la cuenta Del número 45 André Delgado Vuelve a aparecer Y realiza Su segundo touchdown Del día Que esto nos dice Que el marcador Se vuelve a mover Un más 28 Leones 0 El intento Del punto extra Por parte del pateador Número 22 Julián Barreiro Y en el centro Sale la jugada Y tenemos Una patada Que los oficiales Nos indican Que es buena Así que el marcador Se vuelve a mover El marcador Nos dice Que hasta el momento Los Pumas 30 puntos Los Leones 0 Patada nuevamente Por parte De Julián Barreiro Todo listo Viene la patada Una patada Algo corta Pero logran Quedarse con ella Los equipos especiales De los Leones Ahí en la yarda 45 Pero vuelve un pañuelo Por parte de los oficiales Esperando Que es lo que Nos están indicando Los oficiales Nos indicaron Que en la jugada anterior El castigo Es en contra De los Pumas El balón Se mueve Hasta la yarda 30 Para el primero Y diez De la ofensiva De los Leones De Cuernavaca Todo listo Sale la jugada Van a ir por tierra Ahí el corredor De los Leones Buscando un espacio Pero es bien detenido Bastante buena lectura Por parte De la defensiva De los Pumas El que hace Esa tacleada Es número 23 Soni Tenemos segunda oportunidad Y las mismas Diez yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Leones Están buscando Mover las cadenas Son listos Sale la jugada El coreback La hace personal Ahí rompiendo La línea De golpeo Pero vuelve a ser Detenido Por esa lectura De Iker Carrey Es el que realiza Esa tacleada Tenemos tercera oportunidad Para la ofensiva De los Leones Negros Tercera ahí Seis yardas Por avanzar Sale la jugada El coreback La vuelve a ser personal Quitándose Algunas tacleadas Sigue avanzando Pero es bien detenido Ahí en colaboración Del número 13 El número 17 Mini Porti Y Tadeo Alejandro Son los que realizan Esa tacleada Primera y gol Para la ofensiva De los Leones Que se acercan A la zona roja Buscando su primer Touchdown del día El coreback Recibiendo Últimas indicaciones Sale la jugada Y un balón suelto Pero Logra recuperar El coreback Segunda y gol Segunda y gol Para la ofensiva De los Leones Negros Perdón De los Leones De Fuernavaca En la jugada Para ir por tierra Nuevamente El coreback Rompiendo Tacleadas Esperando Que nos indican Los oficiales Tenemos el primer Touchdown Para la ofensiva De los Leones Los oficiales Nos indicaron Que en la jugada Anterior Se concretó El Touchdown Para los Leones De Fuernavaca Que en esta Van a jugar Para buscar El punto extra Por el empañuelo Por parte de los oficiales Retraso de juego Por parte de la ofensiva De los Leones De Fuernavaca Nuevamente Buscando la jugada Por el punto extra La estación De personal Coreback Suelta el brazo Y El pase Es incompleto Es lo que nos están Indicando los oficiales Así que El marcador No se mueve Con este intento De punto extra Y el marcador Hasta el momento Nos dice que Pumas Los locales 30 Leones de Fuernavaca Visitantes 6 Todo listo Para la patada Por parte de los Leones De Fuernavaca Después de haber conseguido Su primera anotación En la jugada anterior Todo listo Viene la patada Una patada Que está siendo tomada Por parte de Los equipos especiales De los Pumas Pero haciendo down Número 26 Que es Nuestro Jugador Iker Carre Listo Tenemos Primera oportunidad Y es por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Valencia Número 5 Nuevamente En los controles Sale la jugada Viene el engaño Algo están señalando Los Señores de la justicia Hay un pañuelo El castigo Es en contra De la ofensiva De los Pumas Un retraso de juego El balón va a ir Para atrás Y nuevamente Se repite El down Tenemos Primera oportunidad Y 15 Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Valencia En los controles Trata de Dar el balón La está haciendo personal Quitándose tacladas Pero está haciendo Bien detenido Consiguiendo alrededor De una yarda Al parecer Listo Tenemos Segunda oportunidad Y 14 yardas Por avanzar Valencia Nuevamente En los controles Entregando el balón Al corredor Al número 10 Andrés Roldán Que sigue avanzando Pero sale del terreno De juego Tenemos Tercer oportunidad Y 13 yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Valencia En los controles Sale la jugada Entrega el balón Nuevamente Con el corredor Número 10 Andrés Roldán Sigue avanzando Pero vuela un pañuelo Ahí por parte De los oficiales Esperando Que es lo que están Marcando Al parecer El castigo Es en contra Nuevamente De la ofensiva De los Pumas Tendremos Tercer oportunidad Y muy largo Por avanzar Para la ofensiva De los Pumas Que buscan Mover las cadenas Sale la jugada Viene Por tierra Nuevamente Con número 10 Con Andrés Roldán Que vuelve a ser Detenido Por parte De la ofensiva De los Leones Tenemos Cuarta oportunidad Y empatearán Sale la jugada Julián Julián Marrero Es el que se encarga De esa patada Una patada Que bota El bote Está favoreciendo A los Pumas Que están tomando El balón Ahí en la Guarda 27 Del terreno El terreno de juego De los Leones En este momento Los árbitros Nos indican Que estaremos entrando Al último cuarto De este encuentro Todo listo Para la primera oportunidad Y 10 por avanzar Para la ofensiva De los Leones Negros Para dar inicio A este último cuarto De este encuentro Sale la jugada Viene el engaño Por parte del coreback Buscando hacerla personal Y sale del terreno de juego Perdiendo yardas En esta oportunidad La ofensiva De Leones De Cuernavaca Segunda oportunidad Y 15 yardas Por avanzar Para la ofensiva De los Leones Que buscan mover Las cadenas Salir de ahí Donde están encerrados Sale la jugada El coreback Suelta el brazo Lateral Al parecer Está haciendo down Ese receptor Y la jugada Termina ahí Y nuevamente Perdiendo yardas La ofensiva De los Leones Tenemos Tercera oportunidad Para la ofensiva De los Leones Todo listo Ahí dando Las últimas indicaciones Por parte del coreback Sale la jugada Van a ir por tierra Nuevamente En el engaño Pero bastante buena lectura Por parte de la defensiva De los pumas Y está logrando La tacleada Ahí el número 8 Oscar Ocampo Es el que se encarga De hacer esa buena lectura Y de tener El avance De la ofensiva Tenemos El tercero El tercero a su cuenta Que vuelve a mover el marcador Y el marcador Nos dice Que los pumas 36 Los Leones de Cuernavaca 6 Todo listo Nuevamente para la patada De la patada De Tico La patada de despeje Nuevamente a cargo De Julián Barrego Dando las últimas indicaciones De la patada Ahí una mala recepción Del fielder Y es ahí Bien detenido Nuevamente Vuelve a aparecer Nuestro número 45 André Delgado Todo listo Tenemos primera oportunidad Y diez por avanzar Para la ofensiva De Los Leones En la yarda 40 Sale la jugada El centro es un poco elevado Pero el gol Consigue quedarse Con ese balón La tiene que hacer personal Rompiendo ahí Algunas tacladas Sigue avanzando Pero es Bien detenido Ahí por parte Y sale del terreno El juego Para la segunda oportunidad Y las diez más diez Yardas por avanzar Para la ofensiva De Los Leones De Cuernavaca Sale la jugada Nuevamente El centro es elevado El coreback Buscando quedarse Con el balón Lo retiene Pero perdiendo yardas En esta oportunidad Tenemos tercera oportunidad Para la ofensiva De Los Leones De Cuernavaca Sale la jugada Suelta el balón El coreback Encontrando ahí Receptor Pero está siendo bien detenido Parece que es balón suelto Pero los oficiales Dicen que en la jugada Había terminado Tenemos cuarta oportunidad Para Los Leones De Cuernavaca Sale la jugada Viene la patada Bastante buena lectura Por parte de Los Pumas Y el balón Está siendo ahí Tomado Por parte Del número Treinta y uno Leónel Está consiguiendo Esta anotación Para seguir aumentando El marcador Un momento Los oficiales Están señalando algo Los oficiales Nos están indicando Que el partido Llega a su final Después de esta Jugada Bastante fuerte De este golpe Que recibió El pateador De Los Leones Esperemos Se recupere pronto Una buena noticia Es verlos salir Por su propio pie En el terreno Por seis Ahí tenemos el saludo Al final del encuentro Siempre mostrando Respeto Como ya es costumbre En el fútbol Americano Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!